Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí, que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no tuviera sido Sería tan feliz ¡Olé! 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Amén 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 Era tan diferente cuando estabas tú Sí, que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llenar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estoy Si no tuviera sido Sería tan feliz Ay, sufriendo, sufriendo Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Gracias.